¿No estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No estoy aquí quien soy tu madre? Al escuchar estas palabras, todos los pueblos de América las relacionan inmediatamente con Nuestra Señora de Guadalupe. Y hoy nos encontramos aquí, muy cerca de la gruta de Tepeyac, y nos recuerda aquel momento en el que la Virgen se aparece a Juan Diego en 1538 en el Tepeyac de México. ¿Qué sucede en estos encuentros entre la Virgen y Juan Diego? Lo que sucedió se encuentra escrito en el Nikanmopowa, que significa, aquí se narra. Es el texto más antiguo sobre las apariciones de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac. Este libro fue escrito originalmente en Nahuatl, sin embargo ha sido traducido en muchos idiomas. De este texto vamos a tomar tres aspectos que pueden ayudarnos a entender y a apreciar mejor a Nuestra Señora de Guadalupe. Los tres aspectos son que María es evangelizadora de las Américas. Segundo, María es liberadora de los oprimidos. Y tercero, María de Guadalupe es madre de la nueva creación. So first of all, la Virgen de Guadalupe, evangelizadora de las Américas. Evangelizer of the Americas. Hay un paralelismo entre la encarnación y el nacimiento de Jesús en Belén, en la Judea del siglo I, y su nueva encarnación en el México del siglo XVI, en el seno de la Virgen de Guadalupe. María vino a traernos a Jesús, tanto en Belén como en el Tepeyac. Se da la nueva evangelización a través de la encarnación. Mary came to bring us Jesus, first in Bethlehem, but also in the Tepeyac hill. Evangelization through incarnation. Tepeyac symbolized the new incarnation of Christianity in and of the Americas. El Tepeyac simbolizó la nueva encarnación del cristianismo y de las Américas. María ya se había adelantado en Caná, la hora, adelantó en Caná la hora del reloj de Dios, a favor del hombre, cuando le dijo a Jesús, no tienen vino. Y María de Guadalupe hace exactamente eso. Ella adelanta el reloj de la evangelización americana. Y su intérprete es Juan Diego. La evangelización a través de la encarnación es un proceso evangélico de inculturación y de adaptación cultural del propio cristianismo. La Virgen de Guadalupe se apareció ante el indígena Juan Diego en el Tepeyac. Juan Diego va de camino, oye música, canto de los pájaros y es atraído por lo que oye. Va luego escuchando una voz de una mujer que le llama y sigue la voz hasta su origen. Nada perturba su corazón y queda fascinado ante una mujer que resplandece de belleza y de luz. Queda fascinado también por su dulzura, por su acogida y ella lo llama por su nombre. Él cae de rodillas ante ella y la escucha. Le expresa a ella su deseo de que se construya un templo en el llano al pie de la montaña. Por encargo de la Virgen, Juan Diego llevó el pedido al primer obispo de México, el franciscano Fray Juan de Sumárraga. Juan Diego goes hurriedly to the bishop's house. Y como prueba de la veracidad de estas apariciones, Juan Diego llevó flores cortadas de un rosal que apareció milagrosamente en el Tepeyac. Al abrir su tilma para presentarle las flores, vieron que la imagen de la Virgen de Guadalupe se encontraba impregnada ahí en la tela. Cuando Juan Diego abrió su tilma para presentar las flores al bishop, vieron que la imagen de la Virgen de Guadalupe fue impregnada en la ropa. Las narraciones guadalupanas tratan realmente de la conversión de la propia iglesia. Se convierte Juan Diego, se convierte Juan Bernardino, el tío de Juan Diego. Se da la conversión de los pueblos indígenas de México al cristianismo y la conversión del obispo y de su casa. El rostro mestizo de la Virgen de Guadalupe es un símbolo, símbolo de inculturación del Evangelio. La Virgen de Guadalupe es la síntesis de las culturas y de etnias europeas indígenas. El rostro mestizo de la Virgen de Guadalupe es un símbolo de la inculturación del Espíritu. Ella es la síntesis de las culturas e indígenas y etnicidades. María es la propia iglesia que se encarnó como resultado del enfrentamiento cultural que se dio en el siglo XVI entre España y México. Ella es la propia iglesia multiracial, multietnica, multicultural y mestiza que aún lucha por nacer en nuestros días. She is a multiracial, multietnic, multicultural y mestizo church that still struggles to be born today. Los indígenas estaban profundamente enraizados en su tradición, en sus costumbres. Ellos amaban sus templos, sus danzas, sus numerosas prácticas. Y los españoles llegaron buscando una conversión de estos pueblos. María de Guadalupe vino a unir estos dos grupos para que de la diversidad de los dos grupos culturales se obtuviera una fuente mucho más rica y profunda. María de Guadalupe vino a unir estos dos grupos para que de la diversidad de los dos grupos culturales a una fuente más rica y profunda pudiera ser obtenida. La imagen de Nuestra Señora de Guadalupe es una maravillosa síntesis cultural. Una obra maestra que presentó la nueva fe de manera que pudo ser entendida y aceptada inmediatamente por los indígenas mexicanos. En segundo lugar, veremos a la Virgen de Guadalupe como liberadora de los oprimidos. Segundo, vamos a ver a Nuestra Señora de Guadalupe como liberadora de los oprimidos. Las conversiones de Juan Diego y Juan de Sumárraga fueron también experiencias de profunda liberación. Para Juan Diego, esa liberación se expresa en el descubrimiento de su propia dignidad como persona, como ser humano y en su elevación de su pobre condición a ser un gran evangelizador y heraldo de la buena noticia para el obispo. Para Juan Diego, esta conversión se expresa en su propia liberación para abrazar, la nueva encarnación emergente del cristianismo que tiene lugar en el nuevo mundo. Así, tanto los pobres como los poderosos experimentan juntos la liberación en el acontecimiento guadalupano. La relación de las apariciones comienza con las dulces palabras con que la Virgen se dirige a Juan Diego. Juan Diego, Juanito, el más pequeño de mis hijos. Juan Diego represents the oppressed. He represents the world of those who suffer. And there is a great strength in the Virgin of Guadalupe as the one who lifts up the oppressed. Como lo podemos ver en el canto del Magnificat, ha derribado a los poderosos de sus tronos y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Juan Diego y miles de personas después de él se han transformado de personas oprimidas, aplastadas y silenciadas en mensajeros valientes y apóstoles del plan de Dios para América. Juan Diego, and millions after him, have been transformed from oppressed, crushed, and silenced people into courageous messengers and apostles of God's plan for America. Juan Diego representa no solo la pobreza experimentada por su pueblo tras la conquista, sino también nuestra pobreza. Nuestra pobreza puede no ser tan radical como la suya, pero podemos experimentar la pérdida de un trabajo, la inseguridad, los efectos de la pandemia, la falta de prestaciones médicas, la incomprensión. Vemos a los que no tienen techo y a los hambrientos en las calles de nuestra ciudad sabiendo que fácilmente podríamos estar tú y yo en su lugar. Juan Diego represents not only the poverty experienced by his people after the conquest, but also our poverty. Our poverty may not be as radical as his, but we can experience the loss of a job, insecurity, the effects of the pandemic, the lack of medical benefits. We see the homeless and the hungry on the streets of our city knowing how easily we could be among them. Como Juan Diego, debemos escuchar los gritos de los pobres de este mundo como si fueran los nuestros. Dios tiene una opción preferencial por los pobres, no porque ellos sean mejores que los demás, sino por ser pobres, por vivir en condiciones inhumanas, y esto es contrario a la voluntad de Dios. Esto es contra la voluntad de Dios. El amar a los pobres, al amar a los pobres, el cristiano imita la actitud del Señor, que durante su vida terrena se dedicó con especial compasión a todos los necesitados, espiritual y materialmente. María pide un templo, un lugar, un hogar, donde todos los pueblos puedan encontrar amor, compasión, ayuda y protección. Donde los lamentos de todos los pueblos sean escuchados y todas sus miserias, desgracias y penas encuentren remedio y sanación. aparte de la construcción del templo en sí, no le dicen nada a nadie que haga nada más que recibir amor. La compasión, la ayuda y la protección divinas. María continúa animando a los pobres, a los débiles, en sus luchas para lograr la libertad de los hijos de Dios. Sobre todo, la libertad más profunda que vino a traernos nuestro Señor al redimirnos, que es la liberación del pecado, raíz de todas las desigualdades, vicios, injusticias y males. Ella siempre está presente en los tepeyaks del mundo, en los barrios, los guetos, y nunca nos va a dejar. Su rostro y corazón compasivos están vivos, no solamente en la tilma de Juan Diego, sino también en los rostros y en los corazones de todos los que la ven, la invocan y creen en ella. Mary continues to encourage the poor and the weak in their struggles to achieve the freedom of the children of God, especially the most profound freedom that our Lord came to bring us by redeeming us, which is liberation from sin, the root of all inequalities, vices, injustices and evils. She's always present in the tepeyaks of the world, in the barrios, the ghettos. She will never leave us. Her compassionate faith and her heart are alive not only in the tilma of Juan Diego, but also in the faces and in the hearts of all those who see her, invoke her and believe in her. Y en tercer lugar, la Virgen de Guadalupe, María, Madre de la Nueva Creación, Mother of the New Creation. La Nueva Humanidad Mestiza se engendra a partir del acontecimiento del tepeyak. María lleva en su seno la fuente y el centro de la Nueva Humanidad que está por nacer. Esa fuente y ese centro es Cristo, luz y vida del mundo. La imagen es a la vez signo y anuncio de la Nueva Creación de las Américas. No se trata de un mundo nuevo que simplemente se reconstruye de las viejas formas de conquista, de codicia, de subyugación y de guerras, sino que se trata de un mundo nuevo que sea auténticamente nuevo por su inclusión de todos los pueblos en las Américas como hijos de una única madre, María. Un mundo nuevo por la inclusión de todos los pueblos. Guadalupe hizo lo que el cristianismo europeo no pudo hacer por sí mismo. Transformó el cristianismo conquistador en un cristianismo evangélico. A new world that is authentically new by its inclusion of all the peoples of all the Americas as children of Mary, our mother. A new world by the inclusion of all the peoples of the Americas. Guadalupe did what European Christianity could not do by itself. she transformed conquering Christianity into evangelizing Christianity. La narrativa del Nicanmo Puga es sobre el comienzo de una nueva creación y la Virgen de Guadalupe como madre es la que da luz a esta nueva creación. Hace casi cinco siglos en el Tepeyac, un cerro poblado, de guisaches, mezquites, donde no había vida, donde no salían flores, se cubrió de flores. Almost five centuries ago, on Tepeyac, a barren hillside where there where there were no flowers, impossible because of the weather and the conditions of the soils, the hillside blossomed with numerous flowers. Juan Diego vio las flores, las cortó para ponerlas en su tilma. donde no había vida, la Virgen hizo nacer vida. He cut the flowers and put them in his tilma. Where there was no life, our Lady of Guadalupe brought life. La morenita trajo una nueva vida a Juan Diego, pero también trajo una nueva vida a toda una nación. She brought life to a whole nation. Aportó una nueva dignidad a un pueblo que agonizaba en la derrota. Esta nueva vida es para ti y es para mí, es para todos nosotros. Cada día que nos levantamos, estamos invitados a participar en el nacimiento de una nueva vida y a dar gratuitamente la vida y el amor divinos que hemos recibido gratuitamente. Cada día es una nueva creación para añadir alegría, apoyando a la familia, a los amigos, a las personas más necesitadas, estando presentes para los que se sienten solos o simplemente saludando y ofreciendo una palabra de apoyo. Estamos invitados cada día a dar vida, a dar luz, a ser más conscientes de que podemos encontrar la presencia de Dios en todos y en todo. nos invitamos cada día a dar vida y a dar la vida y a ser más conscientes de que podemos encontrar la presencia en todos y en todo porque nuestra Lady de Guadalupe came came to bring us Jesus. Es maravilloso saber que el santuario mariano que más se visita en todo el mundo es el santuario de la villa en México, en la Virgen de Guadalupe. Será precisamente porque María nos llena de este mensaje que es evangelizadora, que nos libera y que es madre de la nueva creación. Our basilica of Our Lady Guadalupe in Mexico City is the basilica that is most visited in Marian shrine in the world. Could it be because she gives us Jesus and because her message is about this new evangelization and that she delivers us from our oppressions and she is the mother of the new creation. Thank you for your being here and I would like to invite us to see the questions that we can find in the pamphlet las preguntas que hemos preparado que pueden ayudarnos a reflexionar en este mensaje que las preguntas van de acuerdo a cada uno de los tres puntos the questions are related to each one of the three points that we covered so that we can see Mary we can reflect in Mary how she's been the mother of our evangelization in our own experience how we can relate to that also Mary how she has delivered us from oppressions and how has Mary been a mother of a new creation and what I can learn from her and what we learn from that so we can leave how long at that time so in about ten minutes we will listen to some of your contributions thank you thank you thank you Gracias.